hola bienvenidos al canal soy Rebeca Aldama y este vídeo es básicamente para agradecerles a los 500 suscriptores que me siguen aquí en youtube muchas gracias llegamos a este número y la verdad es que no lo esperaba estoy un poco sorprendida porque no he actualizado realmente el canal pero bueno hay contenidos que espero que les estén sirviendo a muchas personas como el de cómo subir tu podcast a Spotify a través de Anchor si tú ya creaste tu podcast me gustaría que me compartieras aquí abajo en los comentarios el link de tu podcast para poderlo escuchar también está el vídeo de cómo maquetar un photobook con Smart Albums espero que les haya servido a muchos fotógrafos que como yo no sabían cómo hacerlo y bueno realmente es muy fácil están los vídeos de lentes espero que también hayan sido de mucha utilidad para ustedes al momento de tomar una decisión sobre qué tipo de lente comprar para sus cámaras Fuji en este canal hemos repasado lentes de enfoque manual y de enfoque automático y de diferentes distancias focales entonces también me gustaría saber si ustedes compraron un lente basando su opinión en alguno de mis vídeos sería muy importante para mí saberlo y bueno hay muchas personas que están interesadas en que se generen más contenidos sobre las cámaras Fuji film hay dos vídeos específicos que que han llamado mucho la atención es el de las simulaciones de Fuji film de dónde salieron y qué son es uno de mis vídeos favoritos también y bueno que espero que ese vídeo les haya despejado un poco algunas dudas de cómo es que surgieron estos perfiles de color que traen ya estas cámaras de la serie x y que pueden ser utilizados pues en el revelado jpg directo en cámara o a través del aero o cualquier otro revelador digital que también ahí nos permite manejar estas simulaciones el otro vídeo que creo que es uno de los que más se ha posicionado es el vídeo de ajustes para mi cámara fuji x t 20 la verdad es que esta cámara fue mi primer cámara de la serie x de fuji y bueno tenía tiempo que yo quería compartirles estos ajustes básicos pero bueno han surgido más dudas a través de este vídeo muchas personas me han escrito a través de instagram y bueno quería decirles que próximamente voy a estar lanzando una serie de vídeos que van a ser guías para configuración de estos modelos que es la x t 20 y la x t 30 que son las que yo tengo también quería decirles que bueno pues todo el contenido que han visto aquí de reseñas de lentes y de cámaras pues bueno nada es patrocinado no me están patrocinando fuji no me patrocina simplemente me gusta mucho estas cámaras y bueno es la razón por la que he decidido crear el contenido porque no he encontrado mucho contenido en español referente a fuji la mayor parte de contenido es en inglés y la otra parte que es muy reducido en español es en español de españa pero pues no había nada así como que para latinoamérica entonces esa fue una de las razones que me motivó a crear este contenido y bueno también quería contarles por qué no he creado por el momento más vídeos la razón ha sido que he estado un poco llena de trabajo se reactivó la economía en méxico y bueno este pues no he tenido tiempo de realmente de hacer vídeos de planearlos de tomar un tiempo para grabarlos pero espero que en estos próximos meses actualice más el canal tengo por ahí ya algunos vídeos de detrás de cámaras que solamente tengo que armar y bueno también pues he andado un poco pensando en otras cosas desde que sucedió lo de amazon los que me siguen en instagram pues obviamente se enteraron de que me enviaron unos hot cakes en vez de una cámara y bueno fue todo un rollo que tarde casi un mes en solucionar pero bueno tuvo solución espero compartirles en otro vídeo un poco más sobre el proceso de cómo sucedió esto y cuál fue la respuesta de amazon cuál fue su postura y cómo fue que se solucionó al final también me cambié de casa no sé si han notado pero este lugar es totalmente diferente a donde hacía mis vídeos y bueno creo que todavía no terminaba de acostumbrarme a la luz que tengo aquí atrás un poco al eco porque no tengo todavía amueblado al 100% pero bueno en este vídeo realmente estamos estrenando un soft box que está por acá y también un micrófono de solapa o la valier para mejorar la calidad de los vídeos obviamente porque en algunos vídeos se quejaron sobre el audio en otros sobre la luz etcétera la verdad es que estaba haciendo vídeos más caseros sin importar mucho la edición pero espero que subir un poco el nivel del canal y bueno espero también llegar a los 1000 suscriptores y también quería contarles sobre los preces que hay en mi página en mi sitio web ahí los pueden comprar estos preces son para usuarios de cámaras fujifil realmente los diseñan para eso los colores están establecidos para el tipo de archivo raw que manejan estas cámaras no los he probado en otro tipo de fotografías es decir de canon o de nikon o de otras marcas simplemente los he probado con cámaras fuji y funcionan bastante bien también los tengo precargados en el celular en lightroom y bueno si ustedes no saben cómo sincronizar estos preces también hay un vídeo aquí en el canal sobre cómo sincronizar tus preces de lightroom no solamente en la computadora sino también en el celular bueno creo que eso es todo lo que les quería compartir y bueno darles una vez más las gracias recuerden que me pueden seguir en redes sociales estoy en instagram estoy en twitter en facebook y en pinteres me gustaría también conocer lo que ustedes piensan lo que les gustaría ver en el canal si pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios estaría genial y bueno no olviden darle un like a este vídeo y compartirlo con quien ustedes quieran nos vemos en el siguiente